Bienvenidos al sorteo de postales navideñas 2023 en Aries Tirpín. Los vídeos que veréis de este sorteo, mis diferentes plataformas, son exactamente iguales. Solo cambiará la pregunta que tendréis que responder en los comentarios para participar. Este sorteo es una tradición en mi canal, llevo muchísimos años realizándola y lo que podéis conseguir es una de las 10 postales que sorteo, firmadas por mí, escritas a mano y decoradas con un montón de cositos de navidad bonitos y cookies donde podéis pedirme que escriban lo que vosotros queráis. Eso sí, recordad que recibiréis las postales las navidades que vienen. Es decir, esta semana estoy enviando las de este año, las recibiréis los ganadores en vuestras casas en breves y el año que viene, por estas fechas, estaré redactando la de los ganadores 2023. ¿Qué tenéis que saber? ¿Qué es un sorteo internacional? Que podéis poner la cantidad de comentarios que queráis siempre y cuando cambiéis la respuesta a la pregunta que hago. Que tenéis que estar dispuestos a darme vuestra dirección si queréis participar y que es obligatorio que al menos sigáis el canal donde participáis y también una plataforma externa a YouTube. Se sortearán en total 10 postales, como he dicho, 4 de ellas en Aries Tirpín, 4 de ellas en Garabato Olvidado, que es mi canal secundario, y 2 de ellas en mi canal de Twitch. A diferencia de las que se sortearán en YouTube, en Twitch haré un directo en el que haremos una ruleta donde le tocará al mejor postur. Si queréis ver un resumen de lo que tenéis que hacer, podéis abrir la descripción de este vídeo, pero por lo pronto, solo deciros que la pregunta para Aries Tirpín es ¿Cuál ha sido el artista revelación que habéis descubierto este año? Como podéis poner un montón de respuestas para participar, simplemente id cambiando, pero dadme buenas recomendaciones. El sorteo se cerrará el día 1 de enero y los resultados los daré a lo largo de los siguientes meses. No os preocupéis porque yo os responderé al comentario que me pongáis. En ese comentario quiero que pongáis vuestro nombre, de dónde sois y la respuesta a la pregunta. Recordad que el sorteo lo hace una web escogiendo todos los comentarios que habéis escrito. Muchísima suerte a todos, larga vida rock al metal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós bonitos! ¡Adiós!